¿Se imaginan el cimillero de creadores que ha dado en México? Si nombráramos uno tras otro, terminaríamos armados de tanto talento, de tanta grandeza, de tanto amor a México. Y hoy no quiero dejar pasar el momento para honrar también de alguna manera a nuestro abogado. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!